Hoy estamos acá presente con la Asociación de Conflictos Folclóricos del Gran Poder ante una reunión virtual que tuvimos hoy aquí con los delegados de los 70, 73 de las fraternidades participando de manera unánime de decisión, se ha decidido suspender hasta el próximo año del 2021 de la festividad de Jesús del Gran Poder.